Fuimos a cenar y se nos durmió Ana ayer en el medio de la cena. Ay, Dios mío. Se aburrió de escucharnos, miren. Hermosa la fortaleza. Miren cómo quedó planchada. Jimena la agarró en una cancha para dormir. Claro. Dos segundos. Con el poncho así. A Momo no lo puede dormir, pero... Ana la durmió. Divina, divina. Qué bonita. No está Guillermina, chico. Una santa. Tres meses tiene. Parece de tres años. Un amor. Se porta súper bien. Jimena fue hace poco tía. Se porta mejor que la madre. Y está como... ¿Qué? Jimena, que hace poco fue tía, porque el hermano fue papá. Está como embobada con Matilde, creo, puede ser. Y estábamos riéndonos. Pónganlo a plenar. ¿Qué se reían? Sobre todo ellas se estaban riendo. ¿De qué? De algo que veían en el celular, vamos a decir. ¿En el celular de ellas? En el celular de una de las dos. Después se lo vamos a preguntar a Piquinga, a ver si lo cuenta. Che, medio feo cómo quedó afuera. ¿Quién? Ahí te pregunté yo, todavía no me contestó. Bueno, Pía, estamos hablando. Está en la imagen, la que no estás y termina. ¿Quieres hacer un programa paralelo? ¿Quieres hacer un programa paralelo? No me dijo que ahora me iba a contestar. Pía quiere hacer su programa de preguntas y respuestas conmigo. Y que ustedes no participen. No es un íntimo, Pía. Y que yo charle con ellas. Claro, acá es panel, reina. Es un grupo. Ay, 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 voy a jugar al juego del calamar hoy, ¿eh? No entendí nada porque hablaron todas juntas. A ver, Pía. ¿Por qué lo estaba Guillermina Valdés? Yo creo que también debería haber estado Lourdes. No, no, no. Fue reemplazo. No, no, no. ¿Qué tiene que haber estado? No, no vamos a invitar a cualquiera. Por vos parte del jurado y en varias oportunidades, para mí tendría que haber estado. Si salimos a cenar. Por lo menos la podés invitar. Salimos a cenar hoy, nosotros. Sí. No, a Nancy Durena la invitamos, pero porque no está en este momento. ¿Cómo me conoce? ¿Por qué no la van a cañar? Nos ha pasado. No te dejé ni nombrar. Ahora, bueno, en un ratito te voy a contestar todo lo que quieras saber. ¿Por qué no estaba Guillermina? Quiero saber por qué no estaba Guillermina. Porque no quiso venir. ¿La invitaron? La invitamos. Ah, está bien. ¿Qué dice? Está bien. Porque ella no está en el chat. ¿Cómo la invitaron? Personalmente, porque ayer estuvimos toda la tarde juntos. ¿Y qué dijo no tengo ganas? Guillermina, querés venir a comer con nosotros. Jimena creo que la invitó. Cenaba con los hijos. Ah. Está bien, bueno. Tenía cena familiar. O sea, fue invitada. Ah, entonces está bien, está bien. No, no, me parecía un poco feo. Igual se quejó, porque viste que ella se queja de todo. ¿Qué dijo? Nada le viene bien. ¿Qué dijo? Que la invitamos a su último momento. Y luego los hijos eran todos los días. Que habíamos arreglado todo sin ella. Pará, perdón. A favor de Guillermina. Fue Moritán quien contó acá. Quienes sabíamos algo un poco. Cuando Moritán dijo, che, vas a venir a comer a mi restaurante. Ay, Guillermina, ya estaba invitada a la mañana cuando Moritán vino. Estás armando un quilombo. Bueno, ayer surgió el tema de la cena y cuando la vimos a Guillermina en persona. Se acordaron que estaba. Le dijimos, querés venir a comer. Vamos a cenar, claro. Cuatro horas después que Moritán lo contó acá. Pero, ¿qué querés en el acto? Ay, bueno, a veces tampoco tanta formalidad. Para eso que está ahí. Dejáte a hinchar. Te invitan. Te invitan. Si querés, yo interrumpo la y la llamo a Guillermina y le digo, che, querés venir a comer. Claro, ¿qué es sucesibilidad? Pampita estaba con su programa, yo estaba acá. Me lo pida para defensa también de ellos. O sea, con los hijos comés todos los días. Claro. Los hijos los tiene toda la vida. Nosotros no. Nosotros que nos disfrute ahora. Ese placer no los tiene. Porque dentro de un mes ya no nos va a ver más. ¿Y hablaron de Guillermina en la cena? ¿Que no estaba? No. No. No sabió. Quiero saberlo. Tenemos otros temas. Quiero saberlo. ¿De quién te ríes? Porque se están riendo mucho. Por ejemplo, se llama Lourdes. ¿De qué? ¿Lourdes? ¿De Lourdes vamos a hablar? No, porque le quiero contestar a Mariana, que como anoche salió, se ve que no viste Showmatch. ¿Y cómo empezó el programa? Porque todas le dieron a Lourdes. ¿Qué me estás? ¿Es un reto esto? Sí, sí, te estoy aplicando. Mi amor, ¿no tenés aplicaciones que te permitan rebobinar y ver los programas en otro horario? No, pero no la viste por la pregunta que hiciste. Se nota que no la viste la aplicación. ¿Se te cortó hoy? Ah, vino sin la tarea hecha. ¿Por qué? No, no vino. A ver, dame una explicación. Porque estoy hablando con Lourdes. Si tenés algo para decir, en un ratito te contesto. No, decíle a Lourdes y a vos que miren lo que pasó anoche y después por qué no fuiste a la cena. ¿Qué pasó anoche? ¿Qué pasó anoche y después por qué no fuiste a la cena?